¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de review o reseña de Transformers. En esta ocasión es para la figura de clase deluxe o de lujo de la línea War for Cybertron Earthrise Centurion Drone o droide centurión, bront plateado básicamente. Entonces aquí tenemos este Drone Centurión o droide centurión que es exactamente la misma figura pero decorada en plateado en lugar de morado. Esa es la única diferencia que hay entre las dos y posicionan exactamente igual. También este es un tanque o una torreta móvil, rueda bastante bien, Wii, le sale bastante bien la verdad. O sea, para hacer tantas piezas diferentes y móviles, esas cuatro ruedas hacen contacto perfecto con el piso y ruedan muy bien. Pues eso está bastante bien, la torreta se puede alzar, hacer por abajo, romper de en medio. No, pero también puede girar 360 grados sin problemas. Y así, es lo que hacen, ¿no? Básicamente ahí tienen un poco más de detalle si lo quieren ver. ¿No? Igual que bront, que bueno, dado que este es un molde original de Siege, pues tiene un montón, un montón de detalle moldeado en todos lados, ¿no? No sé, para que vean. Y ahorita con este deco plateado, pues algunos de esos detalles resaltan incluso un poco más de lo que lo hacían en bront. Entonces, sí, a pesar de ser exactamente la misma figura y no tener gran novedad en aspectos estéticos ni funcionales, o sea, se ve muy, muy bien. Se sigue viendo muy bien esta figura. Y pues sí. Pero bueno, esta figura es especial, no tanto por la figura en sí, y finalmente es un simple repintado, sino porque salió, no es parte de la línea de Generation Selects, pero fue lanzada con exactamente el mismo formato, sin ventana de plástico ni arte del personaje ni cosas así, sino más la caja de cartón, con algunos logotipos ahí como aerografiados, y una etiqueta que decía lo que es. Y ya está ahí. Entonces venía en una de esas cajas, y venía no solo esta figura, sino también venía junto a ella esta caja. Ahí la pueden ver. Transformers War for Cybertron Trilogy. Entonces, en esta caja, viene dentro de ella una bolsa. Si lo abrimos, ahí viene una bolsa, como pueden ver. Y dentro de esta bolsa vienen... Un chorro cientos mil accesorios para otras figuras que no son este de Drone Centurión. Ahí, como pueden ver. Entonces, ¿qué tanto tenemos aquí? Uff. Tenemos, en primer lugar... Vamos a empezar con esta, que es la famosa hacha de energón de Optimus. Vamos a... Básicamente, todos estos accesorios son una cornucopia de nerdés y ñoñure para los fans de G1. No, porque son accesorios o armas que los personajes de G1 sacaron en uno o dos capítulos de la serie original, o de los cómics, o algo así. Y para eso están aquí, ¿no? Entonces, este es el hacha de energón con la que Optimus sale en el piloto de Transformers de la serie original de G1, peleando contra Megatron. Entonces, vamos a traer justamente a Optimus Prime. Este es para el Optimus de Earthrise también, por cierto. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Le quitamos el rifle que trae originalmente la figura. Lo hacemos a un lado. Y la mano, creo que hay que ponerla de esta forma. O sea, así como viendo hacia abajo. Y eso nos va a permitir meter ahí la mano dentro del hueco este para el hacha. De esta forma. Ok, y entonces ahí tenemos ya a Optimus blandiendo su hacha de energón. Y eso es todo. O sea, ahí la tiene en su mano. Y ya pueden exhibir a su Optimus ahí con un hacha en la mano. Y trae también para Optimus esta versión súper larga de su cañón de iones, de su rifle de iones. Entonces, la gente se quejaba un poco de que esta versión que viene con la figura, o sea, con el Optimus, estaba en primer lugar muy corta. Y que tenía, bueno, estas piezas sin pintura, ¿no? Nada más en gris. Y ahora nos han dado una que está completamente de negro y que es larguísima. O sea, es como casi el doble de la longitud de la que traía originalmente, ¿no? O sea, como que le exageraron ahora para el otro lado, digamos. Y esa pues también nada más se la ponen en la mano, ¿no? Entonces ya tiene ahí también un rifle como de francotirador, básicamente. O sea, gigantesco. Y este todavía lo puede almacenar en su espalda. Si ustedes gustan. Ahí está. No, y ahora este Optimus ya está arrumado hasta los dientes. De forma casi completamente innecesaria. Pero eso no es todo lo que viene, este paquete viene para Optimus. Porque también tenemos aquí... Esta cosita que es... Es Roller. Roller, por si alguien aquí por alguna razón no lo sabe, Es este como drone, este vehículo automático Que venía dentro del trailer de Optimus Prime Y que a veces salía a tirarle el par al Optimus cuando él no podía con algo Entonces, con el trailer de Optimus Prime Que viene con este, el de Earthrise O la versión de Kingdom También es la misma figura exactamente Este poste en el que se conecta Optimus Se puede utilizar para conectarlo aquí a Roller Digo, a Roller le queda mucho más apretado Pero se pueden Y ahora Roller puede llevar el trailer de Optimus Si gustan, también otra cosa que se puede hacer Si Optimus está llevando su propio trailer Pueden guardar Roller dentro del trailer Tiene aquí este poste Que antes no tenía ningún uso Pues ahora es para este accesorio, este Roller Y entonces ahí ya, esto básicamente completa Como el trailer de Optimus Como el trailer de Optimus Digamos, como aparecía en G1 Que era con esta cosa Mec de servicio Y el Roller Y todo lo demás Y ahora ya tenemos también Armas extras para poder Utilizar algunos de todos estos puertos De 5 milímetros que estaban ahí como de adorno Y eso no es todo lo que hay para Optimus Bueno, en teoría sí, pero no Ahora, aparte de eso Tenemos también esta pieza Que es un jetpack Entonces Sideswipe salía con este jetpack Nomás que pues en rojo con negro No en gris sin pintar como esta pieza Entonces si tienen un Sideswipe Que bueno, ahorita el único que hay oficialmente Es el de Siege Ya está por salir la versión De Kingdom Que ya es un modo terrestre Que la neta está más padre este Pero bueno Si tienen aquel o este Lo que pueden hacer es Con este poste Conectarlo aquí a este Puerto en la espada de Sideswipe Y le dan su jetpack Ya Sideswipe puede así Puede volar y ser todavía más El rey de los deluxes, ¿no? Porque aparte ya vuela el compa Pero este jetpack Es más famoso Porque en Morden Mitziai En esos mismos capítulos Optimus intentó utilizarlo Para interceptar la nave En la que huían los Decepticons Y fracasó Pero lo intentó, ¿no? Que es de lo que todo el mundo se acuerda Entonces también se lo pueden conectar a Optimus Ahora con el poste de arriba En el agujero de acá de Optimus Y ahora ya también Optimus Tiene un jetpack para Intentar y fracasar Alcanzar esos vatos Entonces sí Un montón de cosas Para Optimus Obviamente En lo que tiene todo eso ahí Pueden Como les decía Utilizar el trailer Para guardar Por ejemplo Esta arma Ahorita que No la está ocupando Y ya, ¿no? Ahí está Ya el trailer se puede cerrar Y lo movemos a otro lado Donde no nos estorbe Por el momento Gracias, trailer Y faltan un montón de cosas Como pueden ver también Entonces ahorita Gracias, Optimus Tenemos, por ejemplo Esta cosa Que es la masa De energía Con la que Sale Megatron En el mismo episodio En el que Optimus sale con su H Y esta funciona Con cualquier versión De Megatron De World for Cybertron Tanto esta Que tengo yo aquí Que es la de Siege Como la de Arise La de Generation Select La que quieran Con la excepción Sería obviamente La figura Scala Core Porque pues Está muy chiquita Pero este De la misma forma Nada más La meten en su mano Entonces sí Es como algo difícil Pero ya ven No imposible Meterla ahí No llega hasta El fondo Se detiene ahí Nuevamente Porque el post Es demasiado grueso Y en este momento No me voy a poner A corregirlo Pero pues ahí está Ya Megatron Con su Masa de energía Y con su espada Y su cañón De fusión O sea Otro vato Que no necesitaba Más armas Pero ya le dimos Más armas Porque podemos Esta pieza No tiene ninguna Articulación En absoluto Bueno La masa se mueve ahí Sobre Donde está Ensamblada Con la cadena Pero ya La cadena Está moleada En su lugar fija No se mueve para nada Entonces sí Pero si así quieren Ya así como Este Le decía De cierta forma Reinterpretar Con bastante Licencia artística La pelea De Megatron Y de Optimus Sobre la presa Hoover Este Pues pueden Ya con estas cosas Ahí Y le dice Optimus Prime No se que Diablos Y Megatron Le dice Chatarra a tu abuela Porque es una En el doblaje latino Es una cosa Que Megatron Le dice a Optimus Chatarra a tu abuela Entonces eso es Lo que hay Para Megatron Pero Obviamente Dista mucho De ser todo Porque aquí tenemos Otro Megatron Este es Megatron En su modo de arma De G1 Obviamente Ningún Megatron De Warford Cybertron De Warford Cybertron Se transforma En esta cosa Es nada más La referencia La caricatura Y son dos piezas Separadas O sea Trae el este Como Silenciador Bueno Compresor Más bien Que se pone Sobre El 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 cañón Normal De la pistola Y se la pueden dar A cualquier figura Que tenga Se la pueden dar A Starscream Por ejemplo Para recrear La escena De la película En donde Asesina A todo el cast De las primeras Dos temporadas Entonces Si cualquier figura Con Puertos De 5 milímetros Puede utilizar A esta versión Miniatura De Megatron Seiza eso Bueno De hecho Trae versiones Miniatura De varios personajes Tenemos aquí Una versión En miniatura De Soundwave Esto Soundwave En su modo De Reproductor De minicasettes No se transforma Es una pieza De plástico Mayormente hueca Entonces No se va a transformar De más Pero Es una pieza Que existe La verdad Está muy padre Digo Tiene dos aplicaciones De pintura En azul Y en negro Pero El detalle Moldeado Está Increíble La verdad O sea Es una muy buena Representación De mini Soundwave Tenemos también A un mini Reflector O refractor O como se llame Ahora Que son los tres Estos monitos Semi idénticos Que se transforman En cada uno En un tercio De una cámara Y esta es esa cámara En pequeño Y esta también Se la pueden dar A cualquier vato Con un puerto De 5 milímetros Para que tome fotos De la gente A la que está asesinando Muy bien Starscream Y también tenemos Una versión miniatura De Shockwave Este es el modo De Pistola láser De Shockwave Con el que Shockwave Aparece Igual en la caricatura De G1 En War for Cybertron No aparece de esta forma Se transforma En una nave Pero Tenemos Esta pieza ¿No? Entonces Ahí está Shockwave Con Shockwave Cual está bastante bien Trae también Esta Versión Super 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 Miniatura De Optimus Prime O sea Vean nada más El tamaño ridículo De esta De esta figurita Trae este Optimus Prime En miniatura Cuyo objetivo Es Posarlo Junto a otras Dos figuritas De este mismo tamaño De Galvatron Y de Rodimus Prime Que vienen con el Unicron De Haslav También De War for Cybertron O sea El Unicron gigantesco ¿No? Que es el Transformer más grande De la historia Para eso es Este Mini Optimus Prime Y si no tienen A ese Unicron Básicamente Es para que lo pierdan Porque En la bolsa En la que vienen Estas piezas Esta bolsa Trae Estos Pequeñísimos Agujeros Ahí lo noten Algo tiré aquí Perdón Ahí notan Estos agujeros Y esos agujeros Son más que Suficientemente grandes Para que se salga Esta figura Por ahí Entonces Esta figura Yo me la encontré De casualidad En la Baloteando Ahí dentro De la caja Ya que la abrí Entonces Tengan mucho cuidado Cuando abran ese paquete Porque es posible Que su Mini Mini Optimus Ande por ahí Flotando Trae también Esta cosa Que es Este como Cañón Taladro Con el que Ironhide sale También creo En algún episodio De G1 Entonces yo tengo La única versión De Ironhide Que tengo ahorita Es la de Siege También Que ya está También armada Hasta los dientes Porque trae Un guapón Ahí se ha hecho Pedazos Y puesto encima Entonces ya Ni siquiera Ha ido como Donde ponerle Esta cosa Al Ironhide Tiene un puerto Libre aquí Se lo Ponemos ahí Y va Va Ahí está El Taladro De Ironhide Y Trae También Todos estos Otros accesorios Que son ya Para figuras Que ya no tengo Bueno Tienen también Estos cubos De Energon ¿No? Que tenemos aquí Este Que hasta Tienen así Tienen moldeadas Así como Burjitos O sea Esto representa Un cubo de Energon Lleno Y esto Representa Un cubo de Energon Que ya Está Casi vacío O medio vacío Esto es para La escena Esta En que Los Decepticons Un día Se deprimen Y deciden Que ya no quieren Nada El Energon Que se han podido Robar Se lo van a beber Y se ponen Hasta las Chanclitas De tanto Energon Que beben Es para esto ¿No? Este es el objetivo De esta pieza De De la peda Que se ponen Los Decepticons Pues en una ocasión Entonces son esos Tenemos aquí Esta jaula Que es para Esa escena En la que Hound Captura a Ravage El minion De Soundwave Y lo encierra aquí En esta jaula Entonces Esta se puede Abrir De esta forma Y la pueden Volver A cerrar Ya que tengan Ahí A Ravage Yo no tengo Ninguna versión De Ravage De World for Cybertron Entonces Y la versión Que tengo De De Ravage Que es la memoria USB No cabe Aquí adentro Entonces pues Si por el momento No tengo uso Para esta pieza Y tenemos Estas Por ejemplo Esta creo que es Como la pistola Standard De Mumblebee Para eso es Esta es El El Glass Gas Cannon O sea El cañón De Vidrio En Gas De vapor De vidrio De Cliff Jumper Creo Y esto es De Un radar No me acuerdo Si de Sunstreaker O de Trailbreaker De alguno De los carros Autobot Pues de las primeras Dos temporales Entonces Pero por ejemplo Estas se las podemos Por ejemplo Poner encima A A este vato ¿No? Al Al Centurión Para También que tenga Más armas No que las necesite Pero pues Podemos ¿No? Y por qué no Bueno Están también Puede ser un arma Si quieren Puede ser también Un radar Una antena Entonces le pueden poner Más armas A este vato Encima O sea Para que no estén ahí Sin aprovecharse ¿No? Digamos Y ahora sí Vamos a Lo que es La transformación De este vato Que la transformación De este vato No es una transformación O sea Hay que despedazarlo Y reempedazarlo Y es exactamente Lo mismo que con Brond Que ya vimos Ese review Entonces vamos A hacer una cosa Voy a tronar Los dedos Y cuando los trone Este vato Va a aparecer Ya transformado ¿Vale? Entonces vamos a hacerle Así Y pum Ahí está Hice la cosa Troné los dedos Y se transformó Como por arte De magia Y es Brond Es un Brond Plateado En lugar de Morado No lo voy a Comparar ahorita Con Brond Porque Brond Está hecho Pedazos Repartido En Tripticon Lo comparamos De tamaño Aquí está Aquí está Sideswipe Que es un Deluxe Es un poco Más grande Que un Deluxe Normal Porque este Se hace Pedazos Aquí está Con Optimus Prime Que es un Voyager Entonces obviamente Está más grande Bueno es un Líder Pero es un Voyager Según Y ya La articulación De este vato Es exactamente La misma Que lo que era La de Brond Cabeza Hombros Brass Codos Darse a los lados Garras Cintura Cadera Rodillas Tobillos Y así Es exactamente Lo mismo Este vato También es un Deluxe Y es un vato Que no trae Como 5 accesorios Trae Toda esta Colección De cosas Aquí Todo esto Que Se tarda Uno Media hora En explicar Y Explorar De tantas Cosas Que son Esto Básicamente Es el Plástico De otro Deluxe Y este Vato Cuesta Lo de Un Deluxe O sea Todo esto Que ven aquí Costó 500 pesos Entonces O sea No entiendo Cual es la onda Por ejemplo Con ese Hot Rod O algunas Otras figuras De ese Estilo La neta No Pero O sea Esto es Yo creo que Este es el Ejemplo De como De como Tal cosa Si es Justificable O sea Este yo no hubiera Tenido bronca Con que me lo hubieran Vendido A precio De Voyager ¿No? A 700 baros Aquí en México 30 dólares Pero ni eso O sea 500 Y eso Sin estar De promoción Sin tener Un descuento Ni nada Es el precio De lista Ahorita De este Vato En Amazon En el momento En el que estoy Grabando este video Entonces Pues si Me parece Super notable Y ojalá Que Hasbro Hiciera lo mismo Con las otras figuras Ese Hot Rod No tiene por qué Ser un Voyager Es un Deluxe Entonces Pues si Es una muy buena figura Finalmente Este vato No solamente porque Bront por sí mismo Ya era una buena figura Sino porque Trae todo esto ¿No? O sea Básicamente De regalo De regalo Trae todo esto Para que le pongas A otras 10, 20 figuras Entonces Si me preguntan Si la recomiendo La recomiendo Un montón Así Hasta les diría Si quieren No compren a Bront Mejor compren este vato O sea Bront Comprenlo Si tienen a Tripticon Va Pero si no tienen Un Tripticon Olvídense de Bront Compren este vato El Drone Centurion Y tienen todo esto Para sus demás Figuras O para ponérselo encima También a este vato O a la figura Que quieren Está súper recomendado Les digo Ahorita Cuando estoy grabando Este video Está en Amazon En 500 pesos Entonces Pues si Ya de una vez Dejen lo que estén haciendo Bueno En cuanto acabe este video Dejen lo que estén haciendo Y compren al vato Va Va Y pues ya Sería todo De mi parte Para esta figura Ya hablé un montón Extremamente casi No de la figura Sino de todo esto Pero pues es que O sea Topen Pero pues ya Nuevamente Esta ha sido La figura Clase deluxe De la línea World for Cybertron Earthrise Centurion Drone Y pues ya Nuevamente Si les gustó El video Si les gustó La figura Y todo esto Que ven aquí Pues no olviden Dejar su like Su comentario Suscribirse La campana Todas las cosas De YouTube Que ya deben de saber Hacer ustedes Muy bien Y pues ya Nuevamente Muchas gracias Por quedarse conmigo Hasta el final De este video Y nos vemos En la próxima Cámara Bye